Es difícil Es difícil, aunque te quedes en el casi Inténtalo, nadie dijo que fuese fácil Luz, oscuridad, bondad, maldad, hermandad Pasada por una mala jugada El ansia de poder mata, como el hoy y el mañana Hacer el cabre a todas las madrugadas Siempre fui yo, nunca cambié mi cara Todo echa precio, se ha quedado en nada He aprendido a llevar a que no me hace falta Me da igual que te partas la cara La vida da mil vueltas, ya te lo encontrarás El trato que tú diste, tú lo recibirás La mierda que hiciste, vuelve cual boomerang Por traicionar, vender, apuñalar por la espalda Tus promesas se desvanecen como el humo de los macas A la mierda todas tus palabras Yo también sufrí como tú Pero hoy no quiero tener ninguna similitud Es difícil Es difícil, aunque te quedes en el casi Inténtalo, nadie dijo que fuese fácil Es difícil, levantarse después de caer Es difícil avanzar cuando se vive en el ayer Es difícil resignarse a andar cuando se sabe volar Es difícil ver a una madre llorar Es difícil morir pero algún día va a pasar Es difícil sonreír y seguir cuando todo va mal Sanar la alma, aceptar que no somos nada Al final todo acaba, se apaga la llama Es difícil aceptar nuestra mediocridad Fácil es culpar a los demás de nuestros problemas Viejas, historias volverán a repetirse Errores torpes volverán a cometerse Arrastro viejos hábitos que nunca van a irse Estamos condenados aunque suene triste Es simple, haz lo que debas antes de irte Acéptalo Tarde o temprano vas a morirte Es difícil Es difícil, aunque te quedes en el casi Inténtalo Nadie dijo que fuese fácil Difícil es mantenerse en pie Los golpes de la vida no dejan de sorprender Ver a una madre en la droga recaer Y ver que no hay nada que hacer Perder a tu padre con tan solo nueve años Que no se lleven bien Que estén separados Tu padre a tu madre cada día palizando Y tú de mientras te quedas de lado Es difícil, pero tienes que hacer algo Debes tú matarlo Cuida tú pa' siempre De quien da cuidado En tus manos está todo Si quieres cambiarlo no lo dejes más de lado No más llantos No más golpes de ese borracho Tienen que acabar esos malos ratos Él no es su amo Le hace daño, no hay apaño Acuchíllalo mientras él esté soñando Es difícil Es difícil Aunque te quedes en el casi Inténtalo Nadie dijo que fuese fácil Angustia negra, lluvia, flores, mustias Molestias, bellas y bestias Ovejas negras, farolas rotas Humo de mota, drogas y soga Se hacen eternas las horas A solas lloras Creando un mar de dolor En el cual te ahogas Melancolia No hay forma de bajar De esta noria Pasos en vano Otro gramo 1984 El gran hermano Te está vigilando Vinagre Sucias calles con olor a sangre VIH Tabaco y cáncer Necrosis Sobredosis Midriasis Cada vez más lejos De mi personal catarsis Muriendo en este bad trick Jedi mind tricks Como Vinny Mi rap es crack en el beat Nací para salvar el mundo Viendo como Geodadies Los Illuminatis mataron a Kubrick Es difícil There's a war There's a war going on outside Es difícil Aunque te quedes en el casi Inténtalo Nadie dijo que fuese fácil There's a war going on outside No man is safe Really? Safe From Safe 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 From Safe From Safe From Sa Gracias por ver el video.